Enhorabuena. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento, cansado. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. Lo importante hoy también es agradecer a toda la afición desde el recibimiento de fuera. Me ha recordado a las viejas noches en el Vicente Calderón, muy especial para nosotros. Ese empuje que ellos nos han dado es importante para los primeros 15 minutos salir como hemos salido y poder ponernos por delante en el marcador. Y luego creo que el trabajo y el compromiso de cada jugador con el equipo ha sido inmenso. Oye, desde fuera se veía como si el autobús atravesara el infierno. ¿Desde dentro cómo se veía? Pues lo tenemos grabado, así que lo veréis pronto, seguramente. ¿Felipe ha flipado? Felipe, no. Creo que hemos flipado a todos porque en este estadio yo creo que aún no había visto algo así. Y creo que es muy importante para nosotros que esas cosas se vuelvan a repetir en partidos, incluso a lo mejor no son tan importantes porque al final eso también representa la importancia que tiene la afición a los nuevos y es muy importante para nosotros que ese ambiente se vuelva a repetir. ¿Saúl, cuánto tanto por ciento de culpa tiene la afición de la victoria de hoy? A ver, al final los que jugamos somos nosotros, pero sabemos que, como se dice, que son el número 12, pero al final yo hoy no valoro la afición por hoy, no. Valoro cuando en este enero estamos mal, han estado a nuestro lado siempre, en todo momento. Muchos atléticos al final tienen mucha razón en criticarnos y tal, pero ellos siempre han estado con nosotros en todo momento y eso se agradece, se agradece muchísimo, ese apoyo en los momentos complicados, saben que pueden contar con nosotros para lo que necesiten, igual que nosotros podemos contar con ellos para esos momentos malos. ¿Saúl, directo para el chiringuito? Sé que no podéis contar todo lo que se llega afuera, pero ¿os ha dado rabia que se dé por tan favorito al Liverpool e incluso por muerto al Atleti? Pues se te ha visto celebrar el gol con mucha rabia. Bueno, no entro a comentar nada de que es favoritismo, al final eso son cosas que no dependen de nosotros y lo celebra con tantas ganas porque es un partido muy importante para nosotros, llevo mucho tiempo sin marcar y justamente el córner podía haberle arrematado de cabeza y por saltar antes de tiempo pues no he podido rematar antes y he tenido la fortuna de que me hubiera caído a mí y lo he celebrado con tantas ganas porque tiene muchas ganas de todo. Oye, está por aquí Fernando Torres, ¿has estado con él? ¿Has habido charla con él? Sí, he charlado justo antes de las entrevistas, le había dicho que iba a intentar celebrarlo con el arquero pero se me pasó porque al final en ese momento, igual que le he dicho, yo normalmente me voy siempre para el otro lado de la portería y hoy pues me he ido para ese lado porque se me ha ido la cabeza, la verdad. Oye, siempre que marcas en Champions, el equipo gana. Y en todas las competiciones no pierdo, ojo, ojo, ojo. Creo que no sé si son tres empates y no sé cuántas victorias, es importante para mí, ¿no? Siempre ayudar al equipo y sobre todo, bueno, si meto y encima no perdemos, pues mejor. Saburías, has dicho en la previa que muchos parecía que tenían ganas de daros por muertos, esto ha sido sin duda un golpe de autoridad, ¿no? Ante el Liverpool. Bueno, esto es como siempre, siempre que no ganamos X partidos pasa lo mismo, ¿no? Pero siempre demostramos que volvemos y volvemos a competir y es verdad que contra los grandes siempre competimos pero lo que tenemos que hacer es competir todos los partidos, ¿no? Si queremos ser campeones en todas las competiciones, como queremos y tenemos que ser ambiciosos, es pelear como hoy en todos los partidos de Liga, Copa y todas las competiciones. Gracias. Gracias.